Después de tres intentos fallidos de tomar el fuerte de Guadalupe en Puebla, el ejército francés emprende la retirada. Ordena al general Díaz que regrese con su tropa. En aquella época la estrategia era esa. Si un enemigo que es derrotado empieza a huir, pues hay que alcanzarlo y aniquilarlo. General Díaz, comunicación de mi general Zaragoza. Hasta la fecha no sabe exactamente por qué dio esa orden a Zaragoza de decir, vámonos para atrás. Se quedó frente a Puebla casi tres días ahí, sin que los mexicanos se atrevieran a atacarlo. Él tenía la esperanza que en ese momento los mexicanos cometieran lo que hubiera sido un error, de salir a darle la batalla campal. Y ahí sí, un pequeño ejército profesional y aguerrido que sabe maniobrar, que sabe de estrategia, hubiera derrotado a los mexicanos. Pero muy sabiamente, Zaragoza se quedó tranquilamente en Puebla. Para Lorenzé se había sido una ofensa a su tradición militar, lo que le había pasado en Puebla. Evidentemente para Lorenzé este es el final de su carrera militar. Ahí sí aprendió la lección y la famosa arrogancia, muy cierta, de Lorenzé y de los oficiales franceses, desapareció. Señor presidente Juárez, punto. Noticias de campaña, punto. Tropas mexicanas posicionadas en cerros de Guadalupe y Loreto, punto. Hago de su conocimiento que esta fecha el ejército francés atacó, punto de Guadalupe, por tres ocasiones y por tres ocasiones va a ser rechazado. Infórmelo usted al señor presidente que las armas nacionales se han cubierto de gloria. Se esperaba una derrota de las fuerzas mexicanas y sin embargo llega una gran victoria, que de alguna manera va a llenar de orgullo en ese momento al gobierno mexicano porque no la esperaba. Simple y sencillamente fue una sorpresa para el gobierno la victoria obtenida en Puebla. Como la figura de David y Goliat, el país que no tenía dinero para darle de comer, a las tropas que no tenía soldados profesionales, derrota a los soldados más importantes del mundo en ese momento. Anímicamente el 5 de mayo por eso es muy importante, que sí demuestra a los mexicanos que pueden, pueden ganarle a una gran potencia. El 5 de mayo fue visto como la primera gran derrota de la Europa Imperial en América. Esa generación de mexicanos que vieron que la patria estaba en peligro y salieron exitosos de ella, nos manda un mensaje a los mexicanos de esta época. Nos permite comprender que podemos enfrentar cualquier reto que la patria tenga que enfrentar y eso nos permite de alguna manera construir un futuro más prometedor para las nuevas generaciones. Zaragoza en su informe dice su admiración por la valentía de los soldados franceses, la bravura y su capacidad militar, y mencionan que los primeros soldados del mundo, los vencedores de Crimea, de Magenta y Solferino en Italia, los nietos del gran Napoleón vinieron a entregar sus laureles al águila mexicana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!